Desarrollar un hormigón cinco veces más resistente y duradero que el actual. Este es el objetivo principal de Resilience, un proyecto de investigación europeo, entre cuyos socios se encuentra la Universitat Politècnica de València. Lo importante de este proyecto no es solo la resistencia, sino el hecho de que, incluso utilizando esas tres o cuatro veces menos de cantidad de hormigón, somos capaces de generar estructuras que pueden duplicar la durabilidad de las estructuras tradicionales y siempre reduciendo fundamentalmente los costes de mantenimiento y garantizando que de cara al futuro podremos ser mucho más sostenibles. Para incrementar la vida útil del hormigón, el proyecto plantea aplicar nuevas técnicas y materiales. Sobre todo aditivos mucho más potentes, fibras de las últimas generaciones, incorpora además nanopartículas, nuevos productos, nanofibras de aluminio, nanofibras de celulosa. Además, este nuevo hormigón será capaz de repararse automáticamente en el momento en que hay una fisura. Se tratará de un material que no solo es más resistente en sí mismo, sino que en caso previsible de que un hormigón pueda llegar a fisurarse, esas fisuras podrán sellarse y conseguir que la durabilidad se mantenga también después de la previsible primera fisura que pueda aparecer a lo largo de su vida útil. Entre sus aplicaciones, este hormigón será especialmente apto para infraestructuras sometidas a ambientes extremadamente agresivos como las construcciones marítimas. En el proyecto participa también el Instituto de Reconocimiento Molecular y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Politécnica de Valencia. Desde sus laboratorios desarrollarán una lengua electrónica que permitirá conocer el riesgo de corrosión de esta estructura. Lo que podemos sacar de ahí es las propiedades de la estructura del sistema en cada momento, con lo cual podemos determinar los niveles de riesgo que tenemos. Por ejemplo, si las estructuras marinas, el principal problema va a ser la penetración de cloruros y el inicio de la corrosión de las armaduras que sostiene la estructura. Entonces nosotros tendremos un aviso previo, muy adelantado, de la evolución del sistema en cada momento. El proyecto Resilience está financiado por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea.